Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a proteger nuestro archivo pdf, vamos a poner al pdf de tal forma que sólo sea de lectura o sea que no te permita copiar y pegar no te permita editar cualquier parte del documento pdf y aparte de eso nosotros también podemos ponerle una contraseña de acceso a nuestro archivo pdf esto en realidad es relativamente fácil y lo podemos hacer miren con una página en línea o que hay una página en internet esta página que están observando acá se los dejo en la descripción de este vídeo bajen un poco ahí van a encontrar la descripción y copienlo y péguenlo en cualquier navegador ok quiero que observen que yo acá tengo miren este archivo pdf es el que les estaba enseñando es un momento y lo puedo seleccionar miren lo puedo seleccionar dar clic derecho y me permite copiar ok miren clic derecho copiar bien eso vamos a evitar que no te permita ni seleccionar ni copiar ni pegar ni editar y aparte de eso al final ya saben le vamos a poner una contraseña bien como pueden observar este archivo se llama prueba miren acá está probando perdón lo pueden descargar si gustan también en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan practicar bien ahora sí miren vamos a acceder a esta página ya lo saben copien y peguen cualquier navegador y vamos a tener la siguiente presentación acá nos dice seleccionar archivo miren seleccionar archivo vamos a dar un clic y vamos a buscar yo lo tengo el archivo en escritorio se llama probando que acá está miren acá acá lo tengo probando dos veces clic lo seleccionó miren le doy acá en empezar le doy acá en empezar un clic y ya se tiene que subir quiero que observen acá hasta miren el peso del archivo y si bajamos un poquito miren si bajamos un poquito me pide la contraseña esta contraseña te va a pedir de arranque ok o sea no te va a permitir ver nada si es que no ingresas la contraseña si no quieres ingresar contraseña no hay ningún problema no rellenes estos dos casilleros pero vamos vamos a crear un miren una contraseña ok yo voy a poner por acá miren acá le voy a crear en un blog de notas para que para que vea como lo copio lo pego 1 2 3 4 5 6 por ejemplo no le voy a copiar y lo voy a pegar esta va a ser la contraseña de entrada de nuestro archivo pdf luego de eso miren acá me dice permisos si quieres evitar que impriman con el pdf entonces le damos un clic un check activamos este check evitar impresión si quieres evitar también que copie le damos un clic acá y evita el copia y pega no y para evitar modificaciones otro check acá pero miren si en algún momento ustedes quieren copiar quieren imprimir o quiero modificar tendrían que ponerle una contraseña acá yo voy a crear otra contraseña tiene que ser diferente 1 2 3 nada más miren esa es la contraseña para los permisos ok así que le voy a pegar miren 1 2 3 ahí lo tengo a ver a ver perdón si bajamos un poco más miren acá nos dice ajusto opcional rasterizar dice para obtener más seguridad puede seleccionar esta opción y evitar que otras personas editen el documento o accedan a zonas potencialmente ocultas pues todos los contenidos se funcionarán en una sola capa no analizable no le vamos a habilitar para tener mayor seguridad y le damos en empezar esperamos unos cuantos segundos hasta que el documento haya procesado con su contraseña bien ya lo tenemos miren acá está ok miren descargar acá lo tenemos descargar un clic en descargar y ya se me abrió miren lo tengo acá probando tres dice voy a dar un clic aquí y miren de arranque me pide la contraseña la contraseña obligatoria la contraseña que le pusimos está acá es la primera clic derecho copiar y le vamos a pegar acá le damos en enviar miren y acá tengo el documento si yo quiero seleccionar miren no puedo seleccionar miren estos dos archivos son los mismos ok son los mismos a ver vamos a ponerle al 100 eso también a ver a ver a ver si hay ahí creo yo sí del mismo tamaño está un poco más alejado creo pero creo que están del mismo tamaño pero miren si yo selecciono todo esto si me permite seleccionar me voy al archivo que tiene contraseña seleccionó todo ya no me permite seleccionar le doy clic derecho miren que la opción copiar no existe ni imprimir clic derecho copiar no existe y acá clic derecho si existe ok y de esta manera podemos poner muy fácilmente miren muy fácilmente contraseña a nuestros archivos pdf con esta web ok no se olviden la página se los dejo en la descripción de este mismo vídeo y seleccionar el archivo si gusta no se olviden si gustan ponen una contraseña de arranque ni bien abren el documento les va a pedir contraseña o simplemente le dejan en vacío para que no les pida contraseña pero si puedan solamente leer el documento pdf acá activando los permisos ok con los permisos ya no van a poder copiar no va a poder pegar no va a poder modificar no van a poder realizar ninguna impresión bien y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte y así ayudarte conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal